Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a hacer una prueba verdad, algo que pues no es muy común en el canal pero vamos a probar lo que viene siendo el ramen más picoso, pues no es común que haga yo esto, pero pues la verdad me interesaba probarlo así que hoy vamos a realizar este reto y pues ahora si, esta demostración, a ver si realmente pica como dice hoy me está acompañando Nathalie, Elena y Fernando, y ahorita a ver ustedes que creen, picará o no picará yo espero que no me haga llorar yo digo que más o menos pues bueno, pues bueno, vamos a ver que tal, que tal esta de picante y nos vemos en el siguiente corte las tres van a echársela si wey los dos chiles los dos chiles hijos de chiquijute échale los dos, los seis gordos no manches, que tanto grande te hubieras traído la olla wey pues aquí está esto que viene siendo creo que como tipo no como algas, verduras según, pues esto yo vi en un video, que esto viene siendo como algas y esto esta es la salsa viene siendo el chile, ahora si con lo cual va a picar ya ahorita vamos a ponerlo a cocer la hierba y pues a ver que tal, que tal nos sale y bueno pues ya aquí ya está, este ya salió, ya está cocido vamos a agregarle ahora lo que son los ingredientes este, vamos a agregarle lo que es el chile así que vamos a ponérselo no, ahorita vamos a dar agarra tantito para echarle esto que es el meljurje no manches, me llenaste todas bueno lo único que, aquí la única, la única realidad vamos a poder tomar agua y vamos a poder tomar jugo cada quien va a elegir que es lo que quiera tomar pero entonces este vamos a repartir en partes iguales ahí pongan los platos y hasta ahorita yo pruebo un poquito de la salsita y no pica no, casi no bueno, ahora si no se vale que sea poquito sino que tiene una buena porción va, una, dos, tres a ver quien si me manchan los labios, que ya le comieron qué nervios bueno, una no, tengo primero bueno yo creo que me iba a dar la mordida va si si, pica tantito pero es un picor aguantable cuando, cuando entra cuando entra, si pica está buena de sabor, si muy buena de sabor este como como va pasando y empieza a picar un poquito más yo digo que más o menos yo digo que más o menos si, por la lengua pica rico pica rico y ya lo muy y ya pásame el jugo tranquilo tranquilo es que me ve es que me ve es que me ve eso me está dando ganas de beber un pinche cumbión bien loco acérdame la cámara para que me vean el moco no, 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 no no, no, no no, no me he caído un tamido man dijo no loco dejemos a un lad el COVID Te lo juro No manches, ya me pica en los oídos No, a mí no Bueno, pues ya otro Si le doy probo a chillar Como te llamo la lengua, carteada ¡Carteada! Ya no puedo hablar ¡No hables! ¡Come! De sabor si está muy bueno, o sea, muy rico Y pica Pero Como va pasando, empieza a picar un poquito más Pero En el caso mío En el caso mío Con el jugo me Me pico un poquito más Hay por ahí si me mandan una guisa Nomás con un pecto bismol Se está burlando, tía de mí De que no tía parece el negrito a sandía Amiga, chupa el plato aunque sea No, ya no me picó Lo que sí no siento es medio cuerpo Amiga, ¿qué tienes? Aquí la amiga le están llorando ya los ojitos Es que me terminaron y estoy aprovechando el video Para llorar Ese me está paralizando medio pulmón Y no es por COVID No, ya no puedo Yo así de plano Aborto la misión Es que el picor no es tanto cuando lo estás comiendo El picor es ya después de que terminas de comer No estamos, no, no estamos exagerando En serio En mi caso Yo no como mucho chile Y si este Si pica algo La verdad si pica No, es que en serio No, no te la acabes wey No, es que cuando Cuando te lo estás comiendo no pica Pica ya cuando dejas de comerlo O sea que hoy ya las mujeres nos ganaron Para la madre Se ve que les gusta el chile a ustedes Confirmo Se quedó así porque me está escurriendo los bocos Creo que el más afectado fue ya el compadre Por esos 300 likes que vamos a recibir de hoy Ya me recibas una pero pues ya Por esos 300 seguidores que tengo No manches que valga la pena la enchilada por favor O sea mira lo siento pero el COVID no El COVID ahorita no existe para nosotros Se intentó acabar Tu amigo No ya Por vencido No manches no A él le tocó No a él le tocó todo el caldo No el de arriba no me dio ¿Quieres lo alas? Sí pero ahorita Bueno pues ya me vamos a cerrar el video El día abajo Una Voy a hacer el video Te están marcando Va Volte para acá Bueno ¿Qué pasó papá? ¿Qué pasó papá? Ahí estoy yo no estoy con mi mamá Estoy dejado con mi abuelita Estoy allá arriba No sé Ya Llámale ¿Cuánto lleva la mano? 21 Esta es pero Parame tantito Y bueno así es como vamos a terminar el video Sinceramente Si pica algo No estamos exagerando Pero si Está algo picoso Cuéntanos tu experiencia Pues al principio no pica Pero ya conforme lo vas comiendo más Este empieza Como que a asumirse la lengua ¿Aca? Sí Eso lo mismo Cuando te lo estás comiendo No O sea si se siente el picor Pero No tanto Es cuando ya dejas de comerlo En lo personal Se me entumió toda esta parte de la boca Y La lengua Es que como Ni hablar No La leche Si me picó un montón Sinceramente Y eso que Yo soy de las que come un montón de chile Pero no Sinceramente no Pues bueno Nos vemos en un próximo video Pues este es un video extra Que Que pues estábamos haciendo Y pues espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video Ya saben Suscríbanse a mi canal Chef Chef Cruz Y nos vemos a la próxima Adiós Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video